Sé que has llegado a este audio con el único propósito de tener una información que te dé las herramientas para cambiarte la vida, y es mi propósito que tú la obtengas. Durante estos minutos, si tú interiorizas esta información y la llevas a la práctica, la práctica desde el amor, te prometo que tu vida va a cambiar. Tiene que cambiar, porque estará sustentada en principios. ¿Y sabes lo que significa la palabra principio? Bueno, te voy a dar un sinónimo, o un par de sinónimos para que, rápido nos pongamos en contexto. Cuando pienses en principio, piensa en una ley, piensa en un fundamento, piensa en lo que no varía. Por lo tanto, si tú aprendes el fundamento, la ley, la forma en la que operas en este mundo, ¿qué te impediría que tú cambiaras tu vida por completo? Veamos, ¿qué tú quieres? ¿Salud? Hay principios, hay leyes, hay un fundamento que rige la salud. ¿Tú quieres salud? ¿Practicalos? ¿Tú quieres dinero? Hay principios, hay leyes, fundamentos que rigen el dinero, la riqueza. ¿Tú lo quieres? Practica estos fundamentos, y así con todas las cosas que tú deseas. Porque todas las cosas que tú deseas, se encuentran dentro de un universo que funciona con orden. Funciona con armonía. ¿Te andas preocupando de que la Tierra, de repente no gire hoy sobre su eje? ¿Que todos salgamos volando? No, ¿verdad? Ni siquiera lo piensas. No te preocupa. Porque tú sabes que ella lo hace sobre un principio, sobre una ley, sobre un fundamento que no varía. Asimismo lo hacen todas las cosas que tú quieres. Si tú estás obteniendo el contrario de las cosas que tú deseas, la única razón se encuentra en que en ese tema no tienes orden, no tienes armonía. Y lo único que tienes que hacer es encontrar los fundamentos de esto, de la vida misma, y luego ponerte en armonía. ¿Te parece lógico? ¿Suena prudente? Bueno, pues antes de empezar quiero que tengas pendiente que todo lo que te voy a decir, todo lo que te estoy diciendo desde ya, está pasando por el filtro de mis creencias. Esto no es una verdad absoluta, por el simple hecho de que hay una mente llena de vivencias, muy diferentes a las tuyas, que está contándolo desde su percepción. Eso lo convierte en mi verdad pero no tiene que ser la tuya. Por lo tanto, si no estás de acuerdo con algo, alguna cosa que yo diga, simplemente significa que tenemos percepciones diferentes. Pero puede que, por el hecho, de que lo veamos como una verdad, lo experimentemos como una verdad, y entonces aunque tengamos verdades diferentes, verdades entre comillas, obtenemos resultados similares. Pero si por el contrario, lo que encuentras aquí te sirve, resuenas con eso, entonces úsalo. Úsalo, anímate, emocionate, cámbiate la vida, porque nadie lo hará al menos que lo hagas tú. Bueno, una vez dicho esto, podemos comenzar. Supongamos por un momento que tú estás dentro de una de esas películas de ciencia ficción. Tú eres el protagonista, y estás frente a tu enemigo en una situación de esas súper emocionantes que ponen en la película de vida o muerte, mucho suspenso. Tú cierras los ojos, concentras tu energía y ¡pum! La lanzas y no sé qué, desapareces a tu enemigo. Tu energía es tan fuerte, que él no la puede resistir. No sé, si cae por un barranco jamás volvés a saber de él. Ahora imagínate otra escena. Tú eres ese personaje de la película al que nadie le presta atención. Y ese extra que está metido entre la multitud, tan grande, que pasa súper desapercibido. Uno ni se da cuenta de qué pasó con ese personaje. ¿Por qué? Porque no tenía participación, no tenía protagonismo. Estaba ahí, de relleno, fuera del radar, fuera de las cosas emocionantes. Ese personaje estaba ahí por estar. Mira, el ejemplo quizás no es muy bueno, pero yo sé que me entendiste. ¿Cuál escena se sintió más empoderadora para ti? La respuesta es obvia. Y eso es porque, en una tú te percibías como el protagonista, las cosas pasaban gracias a ti, y en otra tú eras un relleno. Suena tan fácil de entender, pero la mayoría de las personas experimentan esta última escena en su vida. se perciben como el relleno de la película, como el extra, el que pasa desapercibido, el que está fuera del alcance de las cosas buenas. ¿Dónde están ocurriendo las cosas buenas? Y la primera cosa que no debe entender para poder cambiarse la vida es comprender, asumir de una manera profunda que uno es el protagonista de su propia película. Escúchalo bien, tú eres el protagonista, tú eres ese personaje poderoso que puede cambiar cualquier situación. Cualquier situación en tu vida que no tenga armonía puede ser cambiada por ti. Y yo sé que sabes esto, pero quizás lo sabes de una manera intelectual. Tienes que hacerlo parte de tu experiencia. Tienes que entender que tú eres el dueño de tu mundo. Si tú entiendes cómo se manejan las leyes mentales de este mundo, entonces serás capaz de cambiar todo en tu mundo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué esto es así? Porque tienes una mente y esa mente posee una conexión con la mente de Dios, el todo, la energía cósmica, como sea que le llames. Y esa mente interactúa cada momento entre sí. Vamos a decirlo así, lo que tu mente envía es recibida por la antena de la mente de Dios. por decirlo de alguna manera. Y desde allá te responde con alguna cosa igual. la relación entre tu mente y la mente de Dios es la de un eco. Te vas a una montaña bien lejana y allá arriba ¡ah! voces algo. Lo que tú digas en esa montaña se te devolverá amplificado por el eco. si te vas a un monte si te vas a un monte solo estás tú y allá tú dices ¡odio! ¿Quieres que el eco te responda amor? amor ¡ah! no no funciona así. Vas y dices ¡pobreza! donde quiera veo pobreza. Y el eco viene y te devuelve ¡riqueza! donde quiera veo riqueza. ¡enfermedad! y el eco por allá te dice ¡salud! Nah no funciona así. Porque Dios es principio fundamento algo que no varía y el primer principio de las leyes de la creación porque tú sabes que Dios es creador es el principio que crea y crea mediante el principio que acabo de ejemplificarte. estás en una constante comunicación con este universo que es Dios y él por tu libertad de elección tu libertad de elegir como sea que tú quieras vivir tu experiencia humana en este mundo te devuelve lo que tú das le das pensamientos de odio experiencias de odio te darán das pensamientos de carencia experiencias de carencias te darán das pensamientos de constante ira de enfermedad de insatisfacción pues eso mismo te devolverán en forma de experiencias porque la primera ley de la creación dice todo es mente y ahora te pregunto tú estás dentro del todo ¿no? entonces si tú estás dentro del todo y el todo es mente entonces los pensamientos son parte de las herramientas que tú utilizas para conectarte con ese todo y ese todo te permite crear un pequeño todo una miratura de su todo a lo que llamamos tu mundo y ese todo se crea con el mismo principio con el que creo el universo ¿cómo? con la mente es por eso que tu mundo representa el todo en miniatura y todo lo que haya en tu mundo se mueve por medio de ti esto sucede porque la segunda ley de la creación te dice que como es arriba es abajo como es abajo es arriba como crea Dios creas tú como creas tú crea Dios eso es lo que lo que es Dios su totalidad no alcanzamos a verla Dios crea mundos universos realidades todo todo tú creas en un nivel mucho más bajo en miniatura pero con el mismo principio porque como es arriba es abajo como sea en tu mente en tus pensamientos como sea en tus emociones en tus palabras como sea en tu conciencia así será en tu mundo en tu pequeño universo que interactúa con el universo de Dios vivimos en una realidad que es modificable es cambiable ay Natalie como se cambia por medio de los pensamientos ay Natalie pero si es tan fácil porque yo no he cambiado la mía si yo he pensado en dinero eso es mentira Natalie aquí se pone aún mejor desde dónde tú estás pensando en dinero desde esta necesidad angustiosa estresante llena de ansiedad que piensa necesito dinero Dios mío necesito dinero o lo estás pensando desde una mente creativa una mente que se dice por ejemplo wow este es el mejor momento para hacerse rico hay oportunidades por donde quiera es increíble o tú estás pensando en dinero pero en no lo tengo como ves los pensamientos te ponen en un lugar o te ponen en otro y si estabas pensando en el bien del dinero pero en que te hace falta o estás pensando en que tienes infinitas posibilidades de tener acceso a él cuando quieras los pensamientos colocan tus emociones en un lugar o en otro y aquí entra la tercera ley de la creación lo que tú piensas provoca una emoción puesto que las emociones son energía en movimiento y tú sabes que es así porque cuando tú te alteras cuando alguien te hace incomodar te dice una cosa que no te gusta ese deseo de decir no sé palabrotas o de acabar con todo se siente como una energía dentro algo que recorre todo el cuerpo igual que cuando estás excitado cuando deseas estar sexualmente con alguien lo primero que sucede es que se genera un pensamiento deseas a la persona eso te hace sentir de una forma excitada o deseosa y eso se refleja en el cuerpo porque lo que sientes se traduce en energía si un microscopio gigante pudiera mirarnos al final nos daríamos cuenta que somos un conjunto de millones y millones y millones de moléculas llenas de energía que están interactuando con energías similares y por ello toda la vida vibra tú vibras pero también está vibrando a un nivel mucho más bajo tu celular tu cama las cosas que tienes en tu cocina todo todo está en movimiento nada está quieto y gracias a esa misma vibración que se produce en tus pensamientos tus emociones las palabras todo te conecta con lo que vibra igual con lo que esté vibrando en la misma frecuencia esto es esto es hermoso porque esto significa que si todo vibra aquellas cosas que harían que mi experiencia humana fuera más satisfactoria también están vibrando porque todo lo que yo veo y todo lo que yo no veo está dentro del todo y el todo vibra por lo tanto si yo vibro en la misma frecuencia de aquellas cosas que harían que mi vida fuera una mejor fuera más digna fuera más cómoda lo hago por medio de mantener mi pensamiento mis emociones mis palabras en la misma frecuencia de aquello que yo deseo al final ese bien se manifestaría en mi vida por causa de la ley por causa del fundamento por causa de aquello que no varía lo puedes ver no puedes sentir lo emocionante que es esto si esto yo lo sabría si lo sabría como una experiencia si estaría profundamente en mí jamás yo tendría duda jamás me faltaría la fe porque la fe es el conocimiento conocimiento de qué conocimiento de los principios que no varían que me permiten crear una y otra vez a mi antojo porque he aprendido a usarlos esto es hermoso sé que lo has entendido sé que sientes la emoción de esta información porque esta información tiene vida y yo puedo sentirla tuya al escuchar esto es la energía moviéndose atravesando la barrera del tiempo atravesando la barrera del tiempo y el espacio porque nuestra realidad final es que somos seres sin tiempo ni espacio y que de alguna forma en algún lugar que no tenemos conciencia plena sobre él tú y yo acordamos que viviríamos este momento y que era necesario para la evolución de ambos que lo viviéramos porque estamos dentro del todo y bien te dicen los textos sagrados de la Biblia en ese todo vivimos en ese todo nos movemos en ese todo tenemos nuestro ser nada de esto es casualidad estamos listos listos para entender esto porque estamos listos para usarlo en nuestro favor y en favor de la humanidad y esta emoción entusiasmo alegría aceptación esta convicción de cambiar la vida que produce estas emociones que mueve la energía del amor nos coloca en el polo positivo y así entendemos la cuarta ley de la creación la ley de la polaridad que te dice que todo tiene su opuesto que esta emoción de alegría que estamos sintiendo ahora de expectativa tiene su contrario también existe la tristeza la decepción porque todo en la vida es una misma cosa solo que se encuentran diferentes polos por lo tanto si tú estuvieras pasando por un momento de carencia la carencia y la abundancia son una misma cosa pero vistas desde diferentes grados vamos a ver vamos a un ejemplo imagínate un dron un avión un avión de esos que riegan la tierra ese avión está pasando por encima de un terreno largo un solo camino hacia abajo de ese camino se encuentra la carencia y todo lo que hay allí hacia arriba de ese camino se encuentra la riqueza y todo lo que hay allí si ese avión se desplaza hacia abajo y le echa fertilizante a ese lugar lo que se siembre allí va a germinar frutos de su propia naturaleza de la naturaleza de la semilla que se sembró allí se siembra carencia ¿qué se va a cosechar? carencia en cambio si el avión se desplaza en ese mismo camino ese mismo terreno esa misma tierra el avión se desplaza hacia arriba va y riega fertiliza la tierra más adelante allí solo germinan frutos de la propia naturaleza de la semilla ¿cuál es la semilla? la prosperidad la riqueza la abundancia ¿qué crees que se va a cosechar allí? la riqueza el avión es tu conciencia el avión es tu atención el fertilizante que bota el avión son tus emociones tus palabras que no son más que el resultado que donde habías puesto tu atención donde estaban tus pensamientos ahí estuvo tu emoción ahí estuvieron tus palabras el terreno de una sola dirección representa la polaridad hacia abajo donde se encuentran las vibraciones más bajas allí está la carencia y allí está todo lo que vibra igual en cambio hacia arriba está la riqueza y todo lo que vibra igual como tú tienes el mismo poder del todo de crear con su mente tú puedes crear tu mundo con la tuya y es tu elección la que te permite elegir si quieres crear en el lado del polo negativo o si quieres crear en el lado del polo positivo y con esto entra la quinta ley de la creación que te dice que dentro de esa polaridad hay infinidades de grados entre ambos extremos y que como todo vibra todo tiene sus periodos de alza y de baja de ascender y descender que eso es normal que sirve para mantener el equilibrio la armonía en este universo esto se puede ver en la creación el péndulo se mueve del día a la noche el verano se mueve hacia el otoño y después al invierno las olas del mar van pero también vienen esto mismo ocurre con la mente humana fácilmente nos vemos pasar de la alegría a la tristeza de la certeza a la duda a veces a veces te paras de hacer una meditación y te paras creyendo te paras seguro y un par de horas después lo estás dudando de nuevo pasamos del amor al odio del deseo de hacer una cosa de emprender proyectos a no tener ganas de hacer nada pero como todo tiene su contrario sabemos que una cosa se mueve en el plano inferior mientras que otra se mueve en el plano superior y que por las mismas leyes el péndulo del ritmo solo se manifiesta en el plano inferior ¿por qué? porque lo superior siempre domina sobre lo inferior una de esas leyes que no varía es la ley de tu derecho inviolable de elección tú eres quien siempre elige dónde quedarse si por tu poder de elección tú rehúsas prestar atención sin fuerza física sin hacer rabietas entonces te quedarías en el plano de lo positivo el ritmo ya no te afectaría porque has colocado tu conciencia en el plano de lo superior terminarías consiguiendo para tu vida lo que se encuentra en ese plano por qué porque todo lo que tú haces termina teniendo un resultado del mismo tipo de lo que haces por la sexta ley de la creación la ley de causa y efecto ya establecimos ya establecimos que si tú vas a una montaña y lanzas una frase el eco te devolvería lo mismo que dijiste bueno pues es lo mismo con la ley de causa y efecto no existe la casualidad las personas que tienen salud han vivido bajo las causas que produce la salud las personas que tienen mucho amor en su vida han vivido bajo las causas que produce el amor así mismo la abundancia así mismo la alegría así mismo la armonía todo tiene su razón de ser no es que aquel tiene suerte y que tú no es que aquel ha estado haciendo cosas que tú no has estado haciendo aquel ha estado haciendo cosas en sus pensamientos aquel ha estado pensando sintiendo hablando distinto a ti y ha estado obteniendo resultados de acuerdo a la misma naturaleza de lo que ha pensado de lo que ha sentido de lo que ha dicho de lo que ha hecho cuando tú conoces las causas tú ya no eres dominado sino que te conviertes en el maestro eres causa en vez defectos recuperas tu poder haces un uso consciente de la última ley de la creación esa que te dice que todo tiene su principio femenino y su principio masculino y que para la creación se lleve a cabo tiene que existir ambos principios para ponerlo simple te diré que en ti por naturaleza se encuentran ambos principios y que esto se ve en la forma en la que opera tu mente tienes una mente consciente y tienes una mente subconsciente ambas son una trabajan en conjunto pero de manera distinta el principio masculino es el que piensa el principio femenino es el que siente no se puede parir por usar esa palabra una manifestación sino se tiene un pensamiento acompañado de un sentimiento del mismo tipo entonces si tú eres parte del todo el todo crea con su mente tú tienes pensamientos que crean porque interactúan con el todo con la mente de Dios así tú eres un creador con el poder de Dios en miniatura que crea su propio mundo porque como es arriba es abajo todos estos pensamientos emociones que vibran y atraen a su igual por la ley de polaridad lo que vibra en el plano positivo atraerá lo positivo lo que vibra en el plano de lo negativo atraerá lo negativo como ves como estamos dentro del todo estas siete leyes son un todo al fin y al cabo es una es una misma ley es tu responsabilidad mantenerte enfocado claro es estable en el plano de lo superior puesto que así tus estados mentales no son cambiantes por la ley del ritmo sabiendo que toda acción trae una reacción que cada pensamiento emoción palabra cada cosa que tú abraces tendrá un efecto en tu vida por lo tanto es tu tarea pensar sentir decir y hacer aquello que se corresponda con lo que tú deseas atraer puesto que si tú no piensas sea el principio masculino y no sientes principio femenino al mismo tiempo las dos cosas trabajando trabajando igual pensando y sintiendo usando el poder de tu mente si no lo haces juntos y no operan juntos no vas a dar a luz ese deseo que tanto anhelas ves es así de simple como has creado tu vida es así como terminaste convirtiéndote en el extra de la película o en el protagonista ha sido tu elección si no te gustan tus elecciones viejas elige algo nuevo es tu poder es tu privilegio úsalo esto es oro y ha llegado a tu vida porque estás listo para recibir la perla esto es emocionante no lo sientes así es la llave primero hazte responsable comprende que todo ha sido tú trátate con amor tente paciencia muchas cosas las ignorabas y eran necesarias que las vivieras para tu evolución porque todo lo que has vivido te trajo hasta aquí ahora que lo sabes hazte cargo tú y Dios están interactuando todo el tiempo todo el día cada segundo dale a Dios algo hermoso que crear algo digno algo puro y agradable dáselo en forma de pensamientos de emociones de palabras de acciones llenas de amor te prometo que si tú piensas que si tú sientes desde el amor con amor te responderá la vida si tú sabes lo que quieres simplemente asúmelo como tuyo la Biblia te dice porque todo lo que tú pidas en oración o sea todo lo que tú tengas en tu conciencia si lo pides creyendo o sea si lo piensas si lo sientes como tuyo lo recibirás que no te quede duda cuando te hagas consciente del poder que te acompaña tú jamás tendrás temor son más los que están contigo que los que están contra ti si ya pediste o sea si oraste conforme a lo que tú deseas si lo pensaste y lo sentiste como tuyo entonces ahora deja que Dios en su momento exacto en el momento adecuado lo entregue en tus manos